¿Cuántos estados componen la República Mexicana? ¿Qué onda, R's? ¿Cómo están, amigos? Espero que estén muy bien el día. Hoy nos venimos a Belisario Domínguez a ver qué tanto sabe la gente de Cultura General. Y, pues, sin más que decir, ¡comenzamos! ¿Cuál es tu nombre, amiga? Andrea. Andrea, tú vas a hacer tres preguntas y respondes correctamente, te ganas 50 pesos. ¿Está lista? Ahí está bien. ¿Quién es el actual presidente de los Estados Unidos Mexicanos? No me la sé. ¿No? No. ¿Segura? Seguro. Bueno, amiga, gracias. ¡Qué cómico! ¿Cuál es tu nombre, amigo? Roberto. Roberto, te hago tres preguntas y me respondes bien, te ganas 50 pesos. ¿Está listo? Claro. ¿Cuál es el río más largo del mundo? El Amazonas. ¿Seguro? Sí, seguro. Correcto, primera respuesta, correcto. ¿Cuál es el nombre oficial y constitucional de México? Estados Unidos Mexicanos. Correcto. Y la última, si la respondes bien, te ganas el premio A. ¿Cuántos años tiene un lustro? Cinco. Segurísimo. ¿Quién sale? Sí, cinco. Correcto, amigos, correcto. Cinco añitos, ya se ganó acá el amigo Roberto, ¿va? Los 50 pesitos. Ahí está, brother, para la coca. Gracias por participar. Esa es mi ídolo a la verga. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Alan Yair. Yair, te voy a hacer tres preguntas y me respondes bien. Te doy dinero, ¿va? ¿Está listo? Ok. Comenzamos con la primera. ¿Quién es el actual presidente de los Estados Unidos Mexicanos? No, ya valió madre. Ahí se me fue su nombre. El... AMLO. ¿Cómo? AMLO. Correcto, correcto. ¿Cuántos estados componen la República Mexicana? Si no estoy mal, son 32. Correcto, amigo, correcto. ¿Cuál es el río más grande del mundo? ¿Un río? Sí. Desconozco... Pues digamos el río Nilo. Ah, con eso... ¿No tienes? No. Bueno, amigo, era el Amazonas, pero gracias por participar. ¡Porque a la ch***a! ¿Cuál es el nombre? Hilari. Hilari, a ver, ¿cuántos estados componen la República Mexicana? 32. ¿32? ¿Mande? 32. Correcto, primera respuesta correcta. ¿Quién es el actual presidente de los Estados Unidos Mexicanos? Saben. ¿Saben? ¿No? No. Bueno, mira, Hilari, gracias. Ay, qué bruto apocalicero. ¿Cuál es su nombre, amiga? Ana Rocío. ¿Cuántos estados componen la República Mexicana? 32. Correcto. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? Pacífico. Correcto. ¿Qué se celebra el 20 de noviembre en México? ¿La revolución mexicana? ¿Segura? Sí, ¿no? Correcto, amiga Rocío. Correcto. Vamos a hacer la entrega a la amiga Rocío del premio. Ahí está, amiga. Gracias, amiga. Sigan a RR Vlogs. Gracias, amiga. Bravo, bravo. Este sí es mi ídolo. ¿Cuál es su nombre, amiga? Suri. Suri. ¿Quién es el actual presidente de los Estados Unidos Mexicanos? No lo sé. ¿No? No. ¿Segura? ¿No te acuerdas por ahí? Eh, no. ¿No? Ah, bueno, amiga. Gracias. La juventud está preparadísima. ¿Cuál es su nombre, amiga? Pamela. Pamela. ¿Quién es el actual presidente de los Estados Unidos Mexicanos? Andrés Manuel López Obrador. Correcto. Primer respuesta correcta. Vámonos con una más. ¿Cuántos estados componen la República Mexicana? Ay, no sé. Ya valió madres entonces, ¿eh? No. ¿Un número? Corte. ¡Córtale, chicho! ¡Córtale, chicho! ¿Un número? No, no, no sé. ¿No? No, no. Bueno, amiga. Hola, gracias. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Leslie Yoselin Zacarias Pérez. ¿Quién es el actual presidente de los Estados Unidos Mexicanos? No lo sé. ¿No? ¿El presidente de México, pues? Andrés López M. ¿Andrés López? A ver, se la vamos a tomar por buenas Andrés Manuel López Obrador, pero ahí dijo Andrés López, correcto. ¡Puta, casi la cago! ¿Qué se celebra el 5 de mayo en México? No lo sé. ¿No? Bueno, amiga. Gracias por participar. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Alexander. Te hago tres preguntas y me respondes bien, te ganas dinero, ¿va? ¿Estás listo? Sí. El chavo es el primero. ¿Qué se celebra el 20 de noviembre en México? La revolución. Correcto, primera respuesta correcta. Vámonos con una más. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? ¿Cuál es el océano más grande del mundo? ¿Nada? Nada. ¿Seguro? Bueno, amigo. Cuño. Amiga, ¿cómo te llama? Carol. ¿Carol? Carol. ¿Cuántos estados confonen la República Mexicana? No soy buena para eso. No. ¿En qué eres buena? ¿Te hacemos una pregunta? No. ¿No? ¿No te sabes la respuesta? No. Bueno, amiga Karen. Gracias. Hasta acá el video de hoy, amigos. Espero les haya gustado. No olviden dejarnos sus likes, compartir, suscribirse. Quiero mandarle también un saludo muy especial a nuestro amigo Evaristo Escalante, que siempre ve los videos. Yo soy Rolando Verdugo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias.